Nos encontramos ya con Luis Tipán, diré diseñador, pero es como un gurú de la moda en Ecuador. Y antes de cualquier pregunta, dígame, ¿cómo estoy? ¿Bien, pasable o fuera? Usted está viendo que él me lo está pidiendo. Oye, porque la mejor opinión del mundo. Lo quiere, en verdad lo quiere. Lo quiero, lo quiero. Venga acá, cámaro. Vamos a los zapatos. No, sí, sí, está bien. Una vueltita. No tan rápido. Lenta, lenta. El pantalón que se ve montado. Se ve tierra rosa, moteado. Está horrible. No se preocupe. Es un honor recibir una crítica que es correctamente constructiva. Yo digo, a la gente le gusta ser masoquista. Así somos lo que es, ¿los ecuatorianos o el mundo entero? El mundo entero. Uno entero. Sí, pero ¿sabes qué? Es una crítica sana, constructiva. Y más que todo, que siempre se me ha conocido como criticó, ¿no? Pero precisamente ese fue el personaje que desenvolvió en la televisión. Ese es el feeling, es el que tiene. Exacto. Ahora sigamos un poquito ya centrados en el evento. ¿Qué opinas sobre que vuelve a Guayaquil? Machala perdió el pues en mis Ecuador. Sí, qué pena, porque de todas maneras Machala es la capital bananera, una influencia de dinero, de capital, de turismo. Machala está lindo. Yo conozco a Machala casi toda mi vida, porque tengo familia allá también. Y Machala ha progresado y está hermosa, hermosa la ciudad. Somos el logro Machala, tenemos nuestra representante. Cada quien tiene su favorita y obviamente hay una favorita del Sartán. Pero, ¿qué opinas de Anneli Ruiz, nuestra candidata? Bueno, todas están hermosas, todas, todas. Yo creo que se han esmerado en pulirse, en seguir la ruta, en desfilar. ¿Cómo deben estar acá para hoy en casa con la Cobra? Hoy día, ella tiene que amarrar esos nervios. Yo sé que no es fácil estar en pasarela y delante de un público. Ya pasaron la prueba del jurado, que esa es relevante. O sea, yo pienso que si clasifica en el pantalón de baño, está del otro lado. El pantalón de baño es todo. Tú ves el caminar, el don aire, la estrategia que tenga en modelar y la actitud y seguridad. Si ella está titubeante, el público, nosotros somos los sensores en que a esta mujer le faltó más proyección. Ahí cae. Ahí cae. Entonces, ahí ya no pasa a la finalista. Se queda, aunque sea el vestido de oro, de cristales. Aunque haya hecho una gran participación al inicio. El traje de baño es decisivo. Ahí dice todo. Ahí fue todo. Ahí pasa para acá o se va para el otro lado. Esperemos que lo haga muy bien. No, yo creo que lo va a hacer muy bien. Además que está respaldado por toda la capital lorenza. Así que, ánimo, Analy. Por supuesto. Ahora sí, una opinión general del evento. ¿Crees que ese año también, aparte de que cambió por la política, lo que sea, será una mejor organización? ¿O Machala también lo hacía bien? Machala lo hacía bien. Sí, además que prestaba sus instalaciones el hotel y se lo veíamos en un buen evento. Por ahí decían en las redes sociales que por lo menos ese año no habrá mosquitos y sillas de plástico. Bueno, lo que pasa es que, o sea, no se cuidó detalles. Sí, es verdad. En Machala siempre ha habido mosquitos. Siempre. Es que eran eventos, un poquito el aire libre. Lo hacían y lo acondicionaban al parqueadero. Exactamente. A la caída del sol, a la tarde, lo que recibes del pavimento es calor. Terrible. Entonces, los aires acondicionados en carpa no funcionan tan bien. Exactamente. Lo que pasa es que la capacidad de gente, teniendo el gran hotel que está ahí, pudiéramos hacerlo adentro, que se vería espectacular, pero no entra toda la cantidad de gente. Es un evento de gran magnitud. Es el top-top de nuestro. Obviamente, el más grande. El más grande de todos los reinados. Tenemos Reina de la Piña, Reina de Bananos, Reina de todo. Pero este es el top, el que va a representarnos al fuera. Exactamente. Bueno, esperemos que lo hagan, no solamente nuestra candidata, sino todas las candidatas bien y que se elija... Además, apoyar a la mujer ecuatoriana, que es hermosa. No criticarla, pues, y si la criticamos, en buen son, para que maduren, para que enmienden lo que hicieron mal. Todas están bellas. Exactamente. Todas están bellas. Que gane la mejor. Que gane la mejor y la mejor puesta en escenario. Le van a temblar las piernas a todas, pero bueno. Un saludo a ese gran público de Octava TV. Soy Luis Tipán, diseñador ecuatoriano. Todos los éxitos de este año.